Surge desde el alma lo que en este momento quiero expresar en múltiples direcciones, sentimientos y pensamientos y seguramente me quedo corto en palabras para expresar lo que por dentro llevo sentimientos sublime, lo más sublime de mi ser el amor expresado en amor por mi hermosa tierra y cuando hablo de la tierra no digo nada más y menos que la gente mi gente de Turbo, Dariel y Urabá porque esa es la verdadera región nuestra Turbo, Dariel, Urabá ¡Suscríbete al canal!